Tomamos conocimiento alrededor de las 01 de la madrugada, de la fecha, de una situación que nos causó bastante preocupación. La madre nos alertaba sobre el extravío o desaparición de su hija, menor de 10 años, que la había observado por última vez alrededor de las 21 a 22 horas, jugando con sus vecinos en el domicilio situado en calle Martín Fierro y Saigüeque. Bueno, primeramente se constituyó una comisión policial, ni bien se tomó conocimiento de esta situación. Se realizó de manera externa un rastrillaje inmediato, teniendo en cuenta que hay un sector de Tomas en el lugar. Existen predios con bastante oscuridad y, bueno, habiendo tomado conocimiento personalmente, me constituí con el segundo jefe de unidad, el subcomisario Relmo, el jefe de operaciones Tolosa, para hacer una entrevista personal con el grupo familiar, vecinos del lugar, que ya se encontraban todos reunidos. Bueno, allí se hizo una indagación de los movimientos que había tenido la menor y, bueno, más tarde se establece que en el domicilio de un familiar la nena se había quedado dormida mirando televisión y que no había sido advertida esta situación. Bien, así que la niña no estaba en su domicilio, estaba en el domicilio de un familiar y nunca se puso en contacto con los papás como para saber que estaba cerca de su casa. Sí, estaba en el domicilio familiar, pero bueno, como la habían observado en la parte externa jugando, nunca se percataron, bueno, de revisar minucilamente la vivienda, las habitaciones. Y, bueno, fue, como te comentaba, en esta circunstancia se la encontró durmiendo y, bueno, causó preocupación y llamó la atención de no haberla, la madre, observada. Comisario, tener en cuenta cuando menores de edad se ausentan de las casas, de los establecimientos, ¿cómo debe operar un papá, una mamá para dar esta conocer a la policía o al mismo hospital también que un niño ha desaparecido? ¿Cuánto tiempo, en cuánto se puede demorar como para poder salir a hacer la búsqueda? Que eso es importante. La recomendación primaria es dar conocimiento de forma inmediata a la policía porque nosotros establecemos los lazos entre instituciones, realizamos las averiguaciones de prácticas de manera inmediata y llegar al lugar prontamente posibilita entablar una comunicación inmediata con las personas más próximas del lugar, ¿no? Y esto, obviamente, que ayuda a esclarecer rápidamente cualquier tipo de situación.